Le quiero pedir algo a la Presidenta de la República. Señora Presidenta, le pido, por favor, déjelo debatir al candidato a Presidente Daniel Scioli. ¡Sea bonito! ¡Sea bonito! Queremos saber por qué queremos debatir, queremos saber por qué tenemos que aceptar que en la Argentina haya 14 millones de pobres. ¿Por qué tenemos que aceptar que hace 4 años este país no crezca y no genere oportunidades nuevas? Queremos saber por qué tenemos que convivir con estos niveles de inseguridad y de miedo que tenemos en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras ciudades.